El fuego entra en tu cabeza, tu corazón se llena de energía, Juan Carlos Vitec está presentando, el fuego del fuego. Tu imaginación me programa en vivo, llego volando y me arrojo sobre ti. Salto en la música, entro en tu cuerpo, tuyo, vamos a ver, si es que sale o no, silencio. Tú, 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 luna de miel. ¡Vamos de nuevo! Vamos de nuevo, por tercera vez. Si no, ya me doy ya. Ah, alguien no, ya estaba solucionado el problemita, el problemita, por acá que hemos, se nos desconfiguró totalmente la máquina por un bajón de energía eléctrica que tuvimos. Se nos bajó, se nos bajó la, 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 la energía eléctrica, máximo. No, la verdad, la verdad se, tuve pequeños problemas, se me desconfiguró, toca llamarle al Panchito, que muy amablemente nos está ayudando por acá. No sé si estamos cien por ciento, por favor, si nos confirman, cero nueve nueve veintinueve ochenta y tres dos cinco tres. Tremendo bajón, B. Claro, hasta... ¿Quién me paga los equipos dañados? Pues le pregunto yo, ¿Quién me paga los equipos si se daña alguna vez? Ah, ya se me dañó una consola, tocó comprar otra consola. ¿Quién me soluciona el problema? Vaya usted a saberlo. Entonces, yo digo, o sea, en término, ¿Quién me soluciona el problema? Tremendo bajón de luz que hubo aquí en mi casa, que justo a empezar, se reseteó toda la porquería. Ya, 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 ya nos fue jodiendo. Ya, qué más de por ejemplo. Pero bueno, este, señoras y señores, mil disculpas, tratando de solucionar el problema por acá. Ya estamos nuevamente con ustedes en este inicio de semana, día lunes, diez de la mañana, treinta y tres minutos. Hoy es cuatro de octubre, de octubre, digo, de septiembre, ya me estoy adelantando, octubre. No, el mes de septiembre. Cuatro de septiembre, espectacular. ¿No es cierto? Qué rica, ¿eh? Mientras estábamos al grado, estoy comiendo una repita deliciosa. Una repita de la vecina. Claro, arepa veneca. Arepita venezolana, buena. ¿Eh? 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 ¿Qué será? Ve, sabroso, sabroso, sabroso. Sabroso. Bueno, amigos, amigas, buenos días el día de ayer. Estuvimos en el estadio olímpico Atahualpa, donde estuvimos para alentar al equipo. O sea, yo digo una cosa, queridos árbitros, Barcelona, el Kumbayán, no necesitan que les ayuden. No. No, en serio, no necesitan que les ayuden, ayuda de su parte, señores árbitros. El que necesita es el Emelec. Ese necesita. Claro, el Emelec es el que necesita, el que está ansioso que le ayuden los árbitros. No Barcelona ni el Kumbayán. Realmente, ayer fue horrible, desastroso, denigrante, asqueroso, ver un partido de fútbol donde ya le metan la mano hasta el codo. Ayer le metió la mano al señor árbitro, no sé cómo se llama este sujeto, que ayer me descontrolé. Estaba en tribuna, porque a mí no me regalan las entradas. Yo voy y pago. Ve. Pago. Ayer realmente increíble. Claro, es que como le toca con liga, claro no. Le expulsan a Freddy Sersky. Señores, ¿por qué sirve el bar? Pregunta, pregunto yo nomás. Pregunto yo. ¿Para qué sirve el bar? Para limpiarse. Obvio. Nadie le paró bola al bar. Ni una sola vez fue al bar. En sinvergüenza. Le metió la mano al partido del día de ayer. Claro. Este, se levanta Freddy Sersky. Le empuja también él, para los dos, en todo caso, si iba a sacar roja, era para los dos. No solamente para Freddy Sersky, pero claro, como ya viene liga. Claro, ya le toca jugar a Barcelona en la próxima fecha con liga. No tiene delantero. Le expulsa el Kitu Díaz. No sé si estaba bien o estaba mal, pero le expulsó al Kitu Díaz. Como ya viene con, ya viene, pues claro, claro, ya viene. Ya viene, entonces, ¡está fabricando un campeón! ¡Atención! ¡Ponga ahí! ¡Están! ¡Atención! ¡Están fabricando un campeón! ¡Ok! ¿Sí o no? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Están fabricando un finalista! ¡Vean! Y, realmente es, por eso la gente no va al estadio, por arbitrajes como este sinvergüenza. Por eso la gente no va a los estadios, por los arbitrajes malos. Y no tiene nada que ver los, los catorce hinchas que fueron el día de ayer del, del Cumbaya. Mira, no tiene nada que ver los catorce hinchas, porque fueron catorce. Catorce, ya ponle unos cinco más camuflados, camuflados que son hinchas de otro equipo. Esos son, claro. Entonces, como que no nos diéramos cuenta. El Cumbaya no tiene hinchas. Tiene aficionados, oyentes. Vean, pero realmente es, por eso la gente, en serio, la gente no va al estadio por arbitrajes como este. Realmente es terrible, terrible lo que se vivió el día de ayer. Con una hinchada que, por último, los veinte últimos, iniciado ya el partido, dos mil, tres mil personas. Pero ya cuando inició el partido, ya se vio el aliento del público barcelonés. ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Llegué a salvo a la casa. Pero, lo de ayer, el arbitraje es de terror. ¡De terror! Yo digo, yo ayer les gritaba. ¡Por eso les pegan! ¡Por eso les pegan! ¡Por eso! ¿Por qué más va a ser? ¡Ah! Le metieron la mano ayer al árbitro. ¡Ah! Le metió. Terrible. Pero bueno, no sé, es difícil. No me sé, es difícil, sobre todo para Barcelona en la altura, que sí existe la altura. Jugar con uno menos y con el delantero. No es nadie el Kumbaya, no es nadie, no existe ese equipo. Pero no, tampoco es que necesita ayuda. No, no necesita ayuda el Kumbaya. Vuelvo y repito, el que necesita ayuda es el MLG. Ese sí necesita ayuda. Claro. Porque en ahí Barcelona no necesita ayuda. Suficiente. Bueno. El día de ayer, por otro lado, señoras y señores, el día de ayer, nueve de la noche, jugó el Inter de Miami, contra los actuales campeones de la MLS, le dieron de a tres. Tres, tres, uno le dieron. Y, ¿saben qué? ¿Gol de quién? Sí, ¿saben qué? Sí, saben, ¿no? El tercero. ¿Sí saben gol de quién fue? Ah, no saben, ¿no? Del señor Leonardo Campana, del que no está en la convocatoria de la selección. De ese señor, que lleva siete goles. Cinco o siete goles lleva. En cambio, el señor Kevin Rodríguez lleva uno. Así nomás. Para vos, Félix Sánchez Vaz, te la dedico. Así es la que le diga. Leonardo Campana. Para vos, Calvito, cabeza de rodilla. Claro, así es la que le diga. Claro. Gol de Campana. ¿Y saben quién le da el pase? El señor Leonardo, Leonardo de Olío Messi. Ese le da el pase. Una frialdad, golazo. Para vos. Michelle, para vos. Oye, realmente es terrible. Entonces, así no se puede. Realmente así no se puede. ¿Qué contraseña? No tengo ninguna contraseña. No sé. Y ahora, ¿qué le pasó a esto? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Qué será? ¿Y ahora se bloqueó el teléfono? Mejor que me venga mi orina el Max B. Claro. Ya que de una vez que me orina el Max B. Además, no puede esperar. Pero bueno, este, gracias amigos, gracias amigas. Buenos días. Buenos días. Como lo habíamos mencionado hace varios, como es, varios días atrás, el secreto mejor guardado se ha revelado. Se ha revelado, señoras y señores. Y soy parte de esto grande, grande que se viene a Ecuador. Y nos sentimos muy, pero muy contentos de haberles tenido, les dije, no, la semana pasada, tengo una bomba. ¿Y saben por qué el día martes no vine, no? Digo, el día miércoles no vine a trabajar. Porque estábamos en esto mismo de que ya se develó el día de ayer, señoras y señores, algo muy importante para todos los panes. Confirmado, la banda más importante de nuestra música vuelve. Sergio Zacoto, Pablo Santacruz, Andrés Zacoto y Pablo Estrella vuelven por última vez. Cruz Encarnar, muy pronto en tu ciudad, una producción de Free School y Show Music Entertainment. Eso, señoras y señores, el secreto mejor guardado. Regresan los Crux Encarnar, por una sola vez en la vida, 17 años después. No es que cuatro, 17 años. ¿A qué? ¿Qué tal? ¿Sí o no? ¿Les gustó o no les gustó? Dirán nomás si no les gustó. Ah. Increíble. El pasado día miércoles, que no estuvimos por acá, no podíamos decir, pero sí nos enteramos del día lunes de la semana pasada, que regresaban los Crux. No podía decirles nada, pero como yo les dije y les puse a través de mis redes sociales, les tengo una bomba. ¡Una bomba! ¡Les tengo una bomba! ¡Nada! ¡Colplay! ¡Nada! ¡Dualipa! ¡Nada! ¡Sale de aquí! ¡Rolling Stokes! ¡Nada! ¿Qué? ¡CDC! ¡Sale de aquí! Señoras y señores, Crux Encarnac estará nuevamente en los escenarios en tu ciudad, por una sola vez en la vida. No es que, o sea, como Soda Estérico, dar la última gira, el último baile de los Crux Encarnac. El pasado día lunes, hoy ocho días, que estuvimos conversando con, me dijeron, no, espectacular. Y esto se viene hablando, no es que se viene hablando de esta semana, esto se viene hablando desde hace dos años, tres años. Es más, este concierto se iba a dar antes de pandemia. ¿Verdad? Todo esto les digo todo, porque yo soy testigo de esto. Claro, yo soy testigo, pues nada. Bueno, entonces, queridos amigos, regresan, regresa Crux Encarnac. Con todos los, va a estar Pablito Santa Cruz, Pablito Estrella, Andy Zacoto, Sergio. En la batería estará Don Carolis, invitados en teclado. Espectacular, no les puedo adelantar más. Es más, el, vuelvo y repito, el pasado día miércoles, yo no vine acá, les dije que tenía una cosita que hacernos, si se acuerdan. Ay, ¿qué te vas? Me fui a hacer la sesión de fotos de los Crux. Estuve con los Crux en la sesión de fotos, el día miércoles. ¿Qué tal? Ah, uno es, uno es pro, poñal. No sé, se me bloqueó el teléfono, ya voy a ver cómo desbloqueo, voy a poner musiquita y voy a ver cómo desbloqueo. Se me bloqueó el teléfono y no sé cómo desbloquear. Yo no he puesto absolutamente nada de contraseña, ¿no hay? ¿Qué cosa se hace? Y ahora hay que hacer, a ver. Espérate, déjame ver si es que es eso. Entonces, el pasado día miércoles, que no miren, estuvimos con los Crux en la sesión de fotos para lo que ya saldrá en la ficha oficial del último baile. Me verás volver a lo ecuatoriano. Increíble, increíble. Yo hace un par de años atrás, conversando con la gente de Music Outro Time. ¿Y por qué? Ya estamos en eso, miércoles. Estamos en eso hace aproximadamente dos años, hace dos años, ¿no? Y gracias a Dios, para quienes amamos, crecimos con la música de los Crux en Karnak, regresan por última vez. Tengo fecha, tengo fecha confirmada para la ciudad de Quito. No la puedo decir todavía, pero ya está confirmada la fecha. Ya sé en dónde, ya sé cómo van a tener sus entradas, etcétera, etcétera. Ya sé, yo sé absolutamente todo, ¿no? Así que, vean. Yo les digo, yo no les miento. Yo no les miento. Aquí se lanzan las pepas, las defectivas, las bombas. Ah, las propias, las originales. No me creía, pero ven, ahí está. Como un día yo dije, hace casi 17 años, mis noven. Claro, de hace 17 años. Me acuerdo que dije hace 17 años, en La Ulloa, 27, 16, de Rumi Pamba, en los estudios de Hat 106 Radio Fuego. Un 28 de diciembre. Justamente un día de inocentes, me acuerdo, que anuncié. Y nadie me creyó. Nadie me creyó. Le dije, les tengo una mala noticia. Un 28 de diciembre. Me acuerdo claramente hace 17 años. Les dije, queridos amigos, se disuelve Crux Encarnac. Crux Encarnac no va más. Y todo el mundo, jaja, simón, jaja, mentiroso. ¿Qué tal el 28 de diciembre en los 10 de los inocentes? Bueno. Un 28 de diciembre lo anuncié. ¿Por qué? ¿Cómo sé yo todo eso? Porque yo soy pana de todos. Yo tengo amigos. Yo no tengo amigos. Tengo amigos. Girábamos con Crux. Y esta no será la excepción de girar con los Crux. Pero les voy adelantando. Quito, Guayaquil, Cuenca. Quito, Guayaquil, Cuenca. Crux Encarnac. Tengo fecha confirmada para el mes de noviembre. Día. Ya, se me salió el noviembre. Bueno, en noviembre. Tiemblen. Guarden la platita. Yo sé de hace en dónde. Todo sé. Todo sé. Pero es el mes de noviembre. Así que, pilas. Nos encanta. Nos encanta que regresen buenas bandas. La mejor banda. La mejor banda de este país. Largo. Largo. No, me no. Los cuatro M no. No, no. No hablen tonterías. Entonces, queridos amigos. Les voy a tener informados. Y díganme, cuéntenme si es que yo les miento. Yo no les miento. Jamás les de mentir. Es más. Les voy a comentar, próxima semana, próximo once de septiembre, estaremos empezando un nuevo proyecto, un nuevo proyecto radial, que nos han abierto las puertas. Así que le quiero agradecer muchísimo a la gente de FB Radio, ciento cinco punto siete. Estaremos en FB Radio desde el próximo día lunes. Así que quedan cordialmente invitados a que nos escuchen a partir de las siete y treinta de la noche. A través de ciento cinco punto siete. Ciento cinco punto siete. Estaremos haciendo no caos. Así que cordialmente invitados, nuevos proyectos, agradecer a todo a Fernando Beir, al CEO Fernando Beir, que nos ha abierto las puertas, nos ha dado la oportunidad de hacer programa en la noche, como empezamos. Así que agradecemos mucho. Desde la próxima semana, desde el próximo día lunes, estaremos en ese dial también, también. Vamos a estar acá en la mañana y vamos a estar en la noche en la FB. Así que, como somos colegas, como somos panas en teleradios, no hay problema. Si alguien quiere, si alguien quiere, por la tarde en mis servicios, no hay problema. Le hacemos a todos. Si quieren, alguien en la madrugada, algún espacio en la madrugada, no hay ningún problema. Le hacemos. Cositas le hacemos. Señoras y señores, denme un segundito. Gracias, queridos amigos, señoras y señores, muchísimas gracias a quienes forman parte de este humilde programa. Gracias a José, el Capitán Cangrejo. El día de mañana, el día de mañana está abierto de martes a domingo. Ya mismo, ojalá que se acabe en quince, en diez diitas la vida para disfrutar de esos deliciosos cangrejitos. Gracias a José, Capitán Cangrejo, por su amabilidad aquí en la estación de los Huffling Cats. José, Capitán Cangrejo. En la luz, compañía, la floresta de Huanguitagua y San Rafael. Muchísimas gracias, Agua San Felipe. Productos amigables con el medio ambiente, disfruta de una experiencia de hidratación consciente y también responsable en cada solo. Encuéntralas en las principales cadenas y supermercados del país, impactando positivamente en la sociedad y el medio ambiente. Agua San Felipe desde mil doscientos veintiocho. Gracias, queridos amigos, señoras y señores. Gracias al Tag and Roll, República del Salvador y Social, Almagro y Wimper, en la Diego de Almagro, espectacular. A esta semana me voy, obviamente, al Tag and Roll, a disfrutar de esos totopos, esos esquites, esos tacos, enchiladas, bobias, volcanes, chilaquiles y más. La mejor comida mexicana la tiene el Tag and Roll. Señoras y señores, mientras hacemos la debida reinstalación, porque Huerta me está pidiendo contraseña y no tengo yo ni idea de contraseña de este señor. ¿Quién te piensan? Bueno, vamos, hacemos la pausa musical y regresamos ya con los audios que tenemos y toda la información deportiva. Hoy, desde el día de hoy, a ponerse la camiseta, la amarilla de nuestro país, porque juega Ecuador. Ecuador, mi país, juega. Y nos ponemos modo mundialista, eliminatorias mundialistas, ¿ok? Vamos, regresamos, no te vayas, buenos días Ecuador, 4 de septiembre, en vivo, Home Studio. Hoy, desde el día de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy. Hoy, desde el día de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy. ¡Suscríbete! 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 Si estás en un accidente no es un accidente estás de suerte Vamos a comerciales mientras dos locutores preparan el libreto. Inicio de espacio publicitario. ¡Vamos, mi país! ¿Cuánto será? ¿Cuánto creen ustedes? ¡Ecuador! 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 Bueno, señoras y señores Modo eliminatorias Para el mundial de Canadá, Estados Unidos y México ¿Qué dicen ustedes? Ah Buena o es que es buena pregunta de saber ¿Qué mismo pasa? ¿Qué mismo sucede? ¿Qué será? Digo yo O sea, ¿qué será? ¿Qué dicen ustedes? Vamos bien, vamos mal Digo yo nomás ¿Será? ¿Qué dicen ustedes? Ah No sé, estoy probando un efecto que tengo por acá No sé si valga Pero bueno, este, a ver Hay dos situaciones O más bien dicho Hay algunas situaciones Que decimos en serio ¿Por qué está pasando esto? No, 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 o sea, no creo O sea, yo La verdad no, no, no entiendo Pero bueno ¿Qué tal les pareció la convocatoria? Yo sé que hay unos cinco que son de más Faltan Obviamente faltan Ayer jugó también este El Chiqui Palacios No sé si ayer jugó el Chiqui Palacios Bueno, del Whatsapp Dice La Bonita Hoy hay Sí, hay Claro ¿Cómo no vale? Todo bien Se te escucha perfectamente Desde las casas Desde las casas Yo también estoy desde la casa Se me oye bien Dice Juanquita Positiva la señal En el Valle de los Chillos Positiva la señal Pues una comunicación Positiva Dice Ayer hubo consigna con este árbitro Perverso Para perjudicar a Barcelona No lo dejaron ganar Todo a favor En serio Yo no quiero hablar de eso Ayer salí revirado el hígado Y encima más tocó pagar Ocho dólares en el quicetro De parqueadero No importa Que sufra el bolsillo Pero no el cachito Bien está Si no consumes Ahí tienes que pagar Bien está Ocho dólares le cobraron al Al Juanito Más de diez mil amarillos En el Atahualpa Que vimos un robo Escandaloso Saludos Manu Asomó El Manu Torres Ve Qué barbaridad Asomó Don Manu Torres Qué bestia Ya no está trompudo Vea Ya no está trompudo Bueno ayer estuvimos Ayer estuvimos apoyando Al equipo Esa platita Alcuma ya se fue Claro no hay problema A ver Qué dice Saludos Y parece el cantiflas Con esta explicación De Barcelona Y ya pues Oye Este De pilos Sí somos Y el Barcelona También es malito También Ya pues Y en otro tema No sacamos nada Con el fútbol Cambio de tema Habla de Otra cosa Ya voy a hablar Escucha De patinaje De patinaje Ya bueno Ya a ver Buen día Viteri Me acabo de reintegrar A trabajar luego De unas pequeñas vacaciones Y te ven en Instagram Con una buena noticia Claro que sí Ya les dijimos Crux Encarnac Próximamente En tu ciudad Quito Guayaquil Cuenca Juanca Buen día Inicio de semana Yo pensé que era una sorpresa Mucho mejor ¿Qué querían? Crux Encarnac Por favor Dios le bendiga A usted Donde vaya Un abrazo enorme Soy fiel de su programa Y le seguiré En la otra Claro Buen día Eh Si nos Si nos metiste No decías Que No decías Que No 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 ¿Qué hablo? Manten Si no saben expresarse Escribiendo Manden audios Claro Manden audios Buen día Si nos Metiste No decías Por quién Votar Pero no habrá señales Decías Ahora estamos en la miseria Por eso ahora votarán Pero nadie ha hablado de política ¿Quién me Me La política Claro Eso sí votarán pensando Estrellita Estrellita ¿Qué quieres? Mejor te queda Borracho terco Buen inicio Buen inicio de semana Para todos Saludos desde Dayton, Ohio USA Papá la convocatoria Hay para comentar mucho Pero en lo personal Yo le veo Crítico Está grave O sea Empezar con tres puntos abajo En Argentina Con el campeón Tiene que ganar O sea Está duro Está duro Que no es imposible Obviamente ¿No? Nada es imposible Está duro Borracho terco Nada es imposible Nada es imposible ¿Sí o no? ¿Qué opinan de la selección? A ver ¿Qué dices? No No se sabe Juega Tú eres promesa del gol Flojo estuvo esta semana Este domingo Este sábado Estuve flojo En la delantera Pero en la defensa Ve Te va Espectacular ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y a cómo? Cruz de entrada De quito Bebiterio Confirma Gracias Listo Ya, ya, ya Bueno En noviembre En noviembre ¿Qué juega? Este ¿Qué les parece La convocatoria Que no habíamos hablado? Ya les voy a decir La convocatoria De la Federación Ecuatoriana de Fútbol En serio Oye No le convocaron a Campana ¿No? Qué barbaridad De terror De terror En serio A ver 099 2983 253 Yo a la larga Ni fútbol sé Claro No es caga Ni No No significa En ruarte de tu sueño A tal punto Que nos tienes A rezar ¿Qué feo esta canción? No me A ver Pero Debo ser Segundito Campeonato del fútbol De la playa Ve Aquí en el interés No les interesa Digo yo A ver ¿Dónde está La La tri Perdón Es En el canal De la tri La tri La tri Color del alba Dice Ya están concentrados En la ciudad de Buenos Aires Algunos Ya estamos reunidos En Buenos Aires Este escudo Se defiende con orgullo Voy The Kid El niño Ahí está Kevin Es complicado Es complicado Atención Bueno les repito Para quienes no Están informados Arqueros Domínguez Ramírez Galínez No hay más Hasta que se nacionalice Burray No hay más Hasta que se nacionalice Burray Así no te gusta Sopenco Claro Así no te gusta Sopenco Odiador A ti te digo Odiador Hasta que se naturalice Burray Eso es lo que hay Oye y me decía Que el colocho Ya me iba Ya me iba Que vangueras mejor Que Burray Me vienen a decir Me levanto y me voy Me levanto y me voy Atención Defensas Defensas Félix Torres Pervis Estupeñán Fijos Realpe Quién también será Hurtado Quién también será Chávez Quién también será Robert Arboleda Fijo Y Ángelo Preciado Por el otro Es que va a jugar Con línea de tres Félix Sánchez Vaz No sé si ponerle Arboleda Torres Y Pacho O Hurtado No sé Pero está Preciado Pacho Y Joel Ordoñez Mediocampistas Cifuentes Cifuentes Páez Grueso En serio Grueso Ya, ya Alcibar En serio Alcibar es mejor Que Que Dixon Arroyo En serio En serio Dicen Ortiz Ángel Mena Porque ya hizo Un gol Un gol Cada cuatro Partidos ¿Dónde está Jason Méndez? ¿Dónde está Chiqui Palacios? ¿Dónde está El del Sao Paulo ¿Cómo es? El que tenía La manzana En la garganta Alan Franco ¿Dónde están Esos? Alan Franco O Jordi Alcibar Es más Que Alan Franco Perdónenme Por favor Qué Qué desgracia Johan Julio Y Valencia Pero El señor Rodríguez Kevin Rodríguez Es más Que Campana En serio Digo yo No, no, no En serio Es más Que Leonardo Campana Kevin Rodríguez Es más Que Campana Por definición Sí Ah Qué barbaridad Qué lolo Claro que se escucha Uno Eso es lo que hay Ya Toca apoyar Calla y apoya Dicen Calla y apoya Y eso no hay más ¿No? Los convocados Por nuestro Portugues No es mío Ah no me tienes De la selección Félix Sánchez Para el doblete Fecha de las seminatorias Donde enfrentamos A Uruguay Argentina Uruguay Presentado Por La voz Es de un El perdedor De la UFC ¿No? Bueno ¿Cuándo salen Las entradas? Acá yo les tengo Toda la información Pues Que después Me la van a copiar Otros programas Acá les tengo La información Espérate ahí Las entradas Salen el día De mañana A las 10 De la mañana A través De la página Web www.fef O sea Federación Ecuatoriana De Fútbol Puente que Ahí Van a comprar Las entradas A través De la página Web De la Federación Ecuatoriana De Fútbol Entradas Para el partido Ecuador Uruguay ¿En dónde? En Casa Blanca Estadio Rodrigo Paz Delgado Dicen Que las entradas Van a costar De 25 dólares La general 25 dólares No va a haber una general Porque está suspendida Una general Por la FIFA Por los cánticos Racistas Contra Vidal Y Chile El que lo salte Chileno El que lo salte Chileno El que lo salte Chileno En el primer partido De Ecuador Entonces Por eso Le suspendieron Aparte Le clavaron Una multa Pero también Le suspendieron Así que Pilas No Hay menos entradas Para general Listo Eso Correspondiente Ya les voy a decir Por favor Dísele En interno Si voy Ah Si que Y que pasa Si que pasa No hay problema Igual no le voy a ver Le por interno Igual Si voy Desde las 7 y 30 De la noche No le conozco No se quien es No me importa No le debe ver Punto Se acabo Ya Éxitos Gracias Que dice A ver Allá A ver Este Ya me voy a pasar De coles A navos De patinaje Hola muchachos No se fue No se porque Le convocan Al campana No se porque No le Pero Manda un audio Han de pensar Que yo estoy a favor Del campana Y es verdad Si estoy a favor Del campana Porque no le convocan Al campana El man Está pegando duro En realidad No se porque No le quieren Son los mismos De siempre Vean Hay Alguien se le salió La lengua Cuando estaba Campana En la selección Que no le quieren Al campana Porque es añiñado Es añiñadito Dijo No le queremos Este man Porque es añiñado Vean El man Tiene más plata Que Messi Si vieron ese reportaje No tiene más plata Que Messi Claro Entonces No le quieren Porque es añiñado Porque es blanco Y es añiñado Por eso no le quieren Así dije Así Se Introdujo Un audio A ese man No le queremos Porque es añiñado Así ve Claro Dice Juan Carlos Váyase unos dos Vececitos a Esmeraldas A que se brosee Y queda ya Color centavo Buenos días Oye Que nefasto 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 El arbitraje De ayer Ese delincuente Pillo El cuello negro Denuncia Pon la denuncia Un futuro campeón Nefasto Está fabricando Un finalista Todos vimos Lo que pitó Este hay que Hay que Que sacarle De los arbitrajes Que no pite Que no pite Pero vamos Ahí Ahí el pueblo Al estadio La convocatoria De Leito Campana El man es un crack Saludos amigo Vea Suficiente Con entrenar Todos Todos los días Con Leo Messi Todos los días No Te hace más Más que Kevin Más que el Johan En serio Ah Lo que pasa es que somos Somos ciegos O Hay Chanchullos Ah Y encima O sea yo no entiendo Le contratan A O sea Como delantero A Kevin Rodríguez Y le vende El independiente Como medio Campista No entiendo Claro Ya está vendido Ya no le promocionen Más Va a decir Bebe Bebe Ve lo que te llevas Esta joya El muchacho Rodríguez Ve lo que te llevas Es más Está en la selección Está convocado Claro Como que fuéramos Giles Nosotros Señor Viteri ¿Cómo vamos? ¿Cómo le va? Esa convocatoria Esos jugadores Ramírez O sea ¿Qué tenemos que estar pagando La exhibición de él? Y los puntos no cuentan Campana Que está haciendo buena campaña Debería estar ahí Saludos 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 Es que es obvio Ah ¿Qué dice? Ve mijo Te quería decir Ralf ¿Qué? Antes que empieces a gritar Nada ya Mi mamá Está mal Ya No importa Ya Yo le compro ¿Qué pone? A ver Dice Váguer es bueno Para hacer teatro ¿Qué es este? Ay 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 Listo ¿Quién es ese bagre? No sé ¿Quién es ese grado? A ver Bonita ¿Cómo estás? Feliz semana Bueno No conozco mucho De la parte técnica De fútbol Pero si Leonardo Campana Está haciendo una Excelente gestión Junto al mejor Futbolista del mundo Entonces No sé ¿Por qué no se lo ha convocado? Eso nada más Porque es blanco Y añiñado Como yo Claro Yo soy blanquito Y añiñado Y a veces no me saben Llamar a jugar fútbol Claro Porque soy añiadito Blanquito Claro Viteri Viteri ¿Qué quieres otra vez? El patrimonio De la familia De Campana De sus abuelitos De sus papás Es una cosa El patrimonio De Campana Es otra Es de él Porque cuando se mueren Ha de ser de él Cosa No tiene nada Que verlo Uno con lo otro Sale de aquí Entonces A la persona Está en el Testamento Que es la plata Del man Entérate Cerebro Que hizo esa comparación De que Campana Tiene más dinero Que Messi Que no sé qué Es un Descerebrado Fácil y sencillo Anda para allá Ya está en las escrituras Que tiene Campana Anda para allá Bobo Anda para allá Punto de vista Referente a la convocatoria De Campana Ahí sí te apoyo Viteri Ya había que convocarle Aunque sí El muchacho ese De Inbabura No está mejor Que el Campana Hoy por hoy Pero bueno Así es esto Dame a ver ¿Qué dice? A ver Bloquéale a ese tiburón Bloquéale Ya Ya está en los testamentos En el ¿Cómo es? Cuando se mueran Ya está Leonardo Campana El heredero Ah Bobo Anda para allá Anda para allá Oye si son A mi pana Campana Es mi amigo Campana Por si acaso Es mi amigo Somos de la misma pata De añiñados Claro Yo soy añiñado chiro El man es añiñado con plata Claro Pero de todo Qué barbaridad Oye Este ¿Qué les estaba diciendo? Gracias Saludos a los amigos De Del Telegram Bueno María Cristina Gudiño Se unió al grupo De la ingracia De la invitación Gracias Otra más Otra más Al grupo de El Telegram Vamos Ecuador Dice Oye Oye los agropecuarios Del trabajo Del joli Le tienen oyendo Vallenatus Qué hijo Pero 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 Ponte pilas Pues ñaño Qué barbaridad Yo tengo la culpa Señoras y señores Atención Vamos a darles una información Muy importante Este Que la tenemos por acá Acerca de Aquí hablamos de deportes Y de los buenos Chavito De los buenos Claro A ver Este Dice Valesca Oña Pongan atención A este nombre Valesca Oña Ah Va a participar En el Junior Grand Prix Dos mil veintitrés En Estambul Turquía En septiembre Seis O sea Pasado mañana Este Esta niña Valesca Oña Que es espectacular No es espectacular Deben darles Les voy a dar un poco De información Ella va a participar En el cinco o diez El nueve No El nueve O sea el día sábado El día sábado Que es el cumpleaños De mi hermano Así que feliz cumpleaños Valesca Oña Con dieciséis añitos De edad Participará En la competencia Y su Junior Grand Prix Of Future Smackin Smackin A realizarse En Estambul Turquía Del seis Al nueve De septiembre Representando A Ecuador Vamos Ya tenemos Medalla Pues con Valesca Que te pasa Pues Claro No como vos Ni silbar Puedes Ve Dieciséis años Trayectoria De Valesca Oña En el patinaje Artístico Sobre hielo La historia De Valesca Oña En el patinaje Artístico Sobre hielo Arranca desde sus primeros pasos A los cinco años de edad Cuando se unió A la escuela De patinaje Artístico Del castillo De Amaguaña Compartiendo El entrenamiento Con sus hermanos mayores Con el transcurso De los años Le comenzó Una curiosidad Y se transformó En una pasión Llevándole a convertirse Innumerables horas Y a urdo Entrenamiento Para perfeccionar Cada aspecto De su arte En su trayectoria Destacan Nivel Isu Junior Participación En México Cup En Querétaro One Ranking Nacional Sexta Mexican En el Mexican Open Primer campeonato Regional Tercer campeonato Nacional De patinaje Artístico Sobre hielo El cuarto Sudamericano Abierto De patinaje Artístico Sobre hielo En Quito Miami Open Champions Nivel previo Espectacular ¿Vos qué hacías A los cinco años? Sacaste los bocos En cambio Valesca Espectacular Valesca Oña Con dieciséis añitos Va a participar Esta semana Esta semana Ojalá que Dios la bendiga Que le vaya muy bien Muy bien A Valesca Que nos mandan la información Valesca Oña Estará participando En el Isu Junior Grand Prix Dos mil veintitrés En Estambul Turquía Dios la bendiga Éxitos por favor A mi querido Omarcito De las hamburguesas Cube S Algo para los mares La sobrina La sobrina Espectacular Espectacular Sobrina Amiga ¿Qué es Omarcito? Así que felicitaciones Felicitaciones para Ojalá que le vaya bien Ojalá que le vaya bien A la guagua Y todos Si es que le va bien Todos comemos En Cube S Burger Voy a los tiempos Que no voy ¿Cuál será Dios? Unas tresitas No ve Dice que ya tiene Nuevas hamburguesitas Está bien Don Omar Claro Pero escribe rápido ¿Qué es tuyo? El texto Me está mandando Ah es la hermana De la coach De mi hija Ah caramba Bien Es la hermana De la coach Bien Ojalá que Dios la bendiga Que le vaya muy bien Este A Valesca Esperemos Buenas noticias Para la próxima semana Bueno Participa del seis al nueve Listo ¿Qué dicen ustedes? Ah Que le metieron La banda a Barcelona Ya sufi Ya él sabe En todo anda metido El tiburón Menos en misa Bloqueale Esteban Si estoy A misa no va No a misa no va ¿Qué va a ir? ¿Cuál es el grupo De Tegraman Podría unirme? Este ya te mando A la invitación Bonita Es que son medios Patanes No a los patanes Bloqueale a ese tiburón Bloqueale a ese tiburón Ya le voy a bloquear Habla como hombre Ya le voy a bloquear Claro Lo único blanco que tienes vos Es la pelada Pues hermano Me ponen contra el solcito Y eso parece neblineros Hermano Y con respecto a la convocatoria ¿Es lo que haces Viteri? ¿Qué quieres? ¿Es lo que? Ah ¿O le podemos meter A la guinaga Caviedad y Altín Dentro de Alquitán A ver si se rejuvenecen Y les convocan ¿Es lo que es? Eh Será Por ejemplo Yo les voy a hacer Este ejercicio A continuación 099 29 8 3 2 5 3 Escuchen ¿A qué Jugador Uno Uno Un jugador Pusieran Del primer mundial Para este eliminatorio ¿A qué jugador Pusieran Así tú vas a hacer Como ejercicio ¿A qué jugador Y por qué? Ah Ay te quiero ver Vesdugo De la primera eliminatoria ¿Y en vez de quién? A ver De la primera eliminatoria ¿Sí o no? ¿Cuáles son los jugadores? Uno nacía todavía De Corea y Japón pues Selección de Corea y Japón Claro ¿Qué jugador ¿Qué jugador Pusieras De Ecuador Del mundial Corea y Japón? A ver Ahí te quiero ver ¿A quién Convocarías? Ah 099 Ahí sí les puse difícil No Claro Selección de Ecuador De 2006 ¿No? 2006 A ver Ahí les doy Escuchen Pero escuchen Yo creo que ¿Y en vez de quién? ¿En vez de quién? Claro Es buen ejercicio A ver A ver Dice por acá A ver la bonita Ya le pongo A ver ¿Qué dices? Ya te dije pues El tin delgado Necesitamos gol No hay más Entonces Que teníamos que ponerle Fijo No hay más Pero ya El tin delgado Ya El tin delgado A ver Yo les voy a decir Este La selección del 2006 Que nos llevó al mundial Edwin Edwin Villafuerte Dios mío Jorge Guagua Iván Hurtado Ulises de la Cruz José Luis Perlaza Patricio Urrutia Cristian Lara Edison Méndez Félix Borja Iván Cavienes Agustín Delgado Cristian Mora Paul Ambrosi Segundo Alejandro Castillo Marlon Ayobí Antonio Valencia Giovanni Espenosa Neces Reascos Luis Aritama Edwin Tenorio Carlos Tenorio Damián Lanza Cristian El Chucho Benítez Ese es del 2006 Ah Ese es del 2006 No de Corea y Japón O sea sería del Dos mil dos No Repete Del dos mil Dos Dos mil dos No Repete Vamos de la primera De la primera De la primera Del primer mundial Vamos a ver Acá está ¿Qué jugador No sé cómo le va a ver Alener Valencia Alener Valencia Vea Un goleador Cuatro goles Ve cuatro partidos ¿Qué ha de ser? En este Nuestros partidos Aunque lo veo difícil Qué barbaridad A ver Atención José Francisco Ceballos Augusto Poroso Méndez Edwin Tenorio Edwin Tenorio Wellington Sánchez Mi pana Wellington Sánchez Daniel Viteri Y Walter Ayoví ¿A quién de ellos Llamarías Para reforzar A esta selección 099 2983 253 Es que es buena pregunta Ah No sé Yo le llamaría Yo Yo le llamaría A Ceballos O sea La plena Yo le llamaría A Ceballos Alma No Alma Ventita No es Morales Este A Ceballos Las manos Del Ecuador Yo le llamaría Yo Ceballos Calieta Calieta A Edwin Tenorio Edwin Tenorio Necesitamos un talador Viteri Un talador Neto Porque ahí le tenemos Ñaño En esa posición Pero en vez de quién Ahí le tenemos Como es este Huambra Al niño Moisés Largo Largo Niño Moisés Claro Solo una cosita Si Leonardo Campana Fuera jugador Del Independiente Hubiera sido Del Independiente Ya hubiera estado En la selección Fijo Claro Ya estuviera en el Tottenham Vendido por 50 millones Claro Y como es añiñado Y no nos hagamos los quiles ¿No? Ay, como Ay, no Como así Hablan mucho de Alex Aguinaga Como el 10 Para el orden Desde el medio campo Sería él Es que como dicen Los entendidos En la materia Lo que pasa es que ya El nuevo fútbol Ya no se juega Con el 10 O sea que Messi Ya no funciona Claro McAllister No funciona Así dice No No, no, no vale Juegos con el número 10 Ahí está El número 10 Es el Kitu Díaz ¿Qué más que jugadores Quieren? El Kitu Díaz Al tanque Hustado Juanca Al tanque Hustado Pero en vez de quién Del Kevin Rodríguez Ah ya Del Kevin Rodríguez Dice Ah ya Gracias por el audio Dice Walter Ayovive Aquí me dice Walter Ayovico Oso Jugadorazo Jugadorazo ¿Cuál era el que iba por la punta? ¿El guerrón era? El Raúl Guerrón Diosito lindo No había más Ve Por la Izquierda Raúl Guerrón Jesús En serio Con Raúl Guerrón Fuimos Con Raúl Guerrón Es del Deportivo Con Raúl Guerrón Con ese fuimos Ah Al primer mundial Ve Raúlito Guerrón Diosito lindo Qué país tan generoso Claro A ver La plena Tanta aquí tú dirías Ve Bloqué al albiterio Ve por favor Bloqué al albiterio Pero dime Qué mejor número Ahí él expulsan Claro Porque ya saben Que le toca contra la liga Dice Hola viterio Dice Al que ponga Ñeque ahí Alex Darío Aguinaga Por siempre Bien Dice Es que por ese lado Tenemos a Gonzalo Plata Pero claro O sea Largo pues Antonio Valencia Largo Largo Dice El tanque hurtado Y el tin delgado En vez de quién En vez de quién El tin delgado Y hurtado En vez de Bueno O sea Yo no le voy a quitar A Ainer Valencia Pero sí A Johan Julio Y al muchacho Este Rodríguez El tanque El tanque Y el tin delgado Yo en vez del tanque Le pusiera ¿Cómo es? A Carlitos Tenorio Bueno Carlos No se siente muy feliz No Carlos De llegar al país A una nueva Convocatoria No Y Carlos Se siente muy feliz Siempre se hablaba Como tercera persona Chistoso A ver Dice otro A ver Buenos días señor Viteri Aguinaga Vea No hay quien organice En la media No hay quien Ponga a pase el gol A ese A cambio de nadie Porque no hay nadie En ese puesto Eh ¿Quién ves? El Quito Díaz Mejor que el Quito No hay Esto es la plena Ah Dice Es verdad Viteri La pregunta Es más jugador Al Cibar Que Dixon Arroyo Eso yo les pregunto Es más Dice Hola Viteri Dice La sombra espinosa Muy buena defensa Ah La sombrita Gran amigo Le mando un abrazo A la sombra espinosa Dice Edison Méndez En vez de cualquiera Menos del niño Ahí está Ahí está Bien El viejo Welling Me acuerdo con el viejo Una Ve Tres Tres cervecitas Con el viejo Welling Con el viejo Welling Y empezó a soltar Empezó a soltar Todas las anécdotas Del mundial No les voy a decir Pero Increíble Increíble Todo lo que nos Contaba El viejo Welling Welling Don Sánchez De todo lo que pasó Alrededor Antes Durante Y después del mundial Espectacular Espectacular Para Libro Le digo Bro Le digo Haz un libro Hombre Dice Hay que hay muchos Dice Uh Papá En serio Eres como la novia Tóxica Solo tienes Ojos Para el Quito Y Quito Se escribe Con K Quito No con QI Quito Así se escribe Verdugo Así Así Ayer me mandó Un beso El Quito Le dije Quito Dame un Churigo Y me hizo Me mandó Un beso Volado Yo Ahí le agarré Ahí estaba Desatado En el En la tribuna Hola mi Viteri Te saluda Silvia Hola A ver de defensa Me gustaría que vuelva Iván Hurtado Y Edwin Tenor Ellos eran Ellos eran bien bravos Y tenían Su sangre fría Al momento de defender Y que cambien por cualquier paquete De ahí Viteri Tú que sabes Yo escuché un rumrum En los comentarios De los hombres De mi familia Que decían que Para que el embelec no baje La FEF iba a modificar Para que entren más equipos A la A Y ahí ya no bajaría El embelec A la B Tú que sabes De eso mi Viteri Yo también oí un rumrum Así como el Nacional Que ya bajó dos veces Pero solo bajó en una Pero si bajó dos veces Ah Que se inventara ahí No Solamente va a subir uno Y va a bajar uno Y se salvó el Nacional Hace tres años de bajar Claro Pero ya estaba abajo Ahora también van a subir a dos Dice Para que no baje el embelec Claro Claro Yo también oí ese Rumrum El No Quitú No el cuy Quitú Quitú Que barbaridad Dice Yo le pusiera a Ulises de la Cruz Que caballero que es Ulises de la Cruz Con él si me sentaría a tomarme una taza de café Con Ulises de la Cruz Que señor Ulises de la Cruz Livianito Sangre Sangre liviana No como Otro Un pesado Pesado Ha de ser Que barbaro Ha de ser pesado En serio Bueno Ha de ser pesado En serio Ha de ser pesado Para comenzar Con ese si no me tomaría Ni un café No, no, no Con el Ronald No, ese es otro pesado No, no Con ese tampoco Oye, en serio Con el Ulises de la Cruz Si me gustaría conversar Es espectacular Buenas historias debe de tener Ya Bien Bien, bien, bien A ver Dice Hola Juanca Si hay como pedir algún director técnico Que regrese el bolillo No Ya nos fue mal con el bolillo La última vez ya nos fue mal Sí, sí, sí Ya Flojo estuvo Flojo estuvo El bolillo El bolillo Deje así Bueno Señoras y señores En la parte final Vamos con Liga Pro Liga Pro Liga Pro ¿Qué dice? Hoy juega en Liga Deportiva Universitaria Ante el Guayaquil City Vamos Guayaquil Claro Hoy juega El Guayaquil City Liga Deportiva Universitaria En los resultados Atención Delfín 1 Independiente 0 Cuenca 1 Técnico Universitario 1 Católica 1 El Nacional 1 Emelec 0 Aucas 0 Deportivo Cuenca 1 Orense 0 Técnico Universitario 4 Gualaseo 0 Otra vez hubo el técnico Cumbaya 2 Árbitro 2 Claro Barcelona 2 Árbitro 2 Le robaron el partido a Barcelona Y hoy Se cierra la fecha A las 7 de la noche Estadio Casa Blanca Liga Deportiva Universitaria Frente al Guayaquil City Próxima fecha Orense Católica El viernes 15 Toda esta semana Y la próxima Es eliminatorias Ecuador juega Y aquí les juega Ecuador 7 de la noche En Argentina Orense Católica Viernes 15 Musurruna Delfín Guayaquil City Deportivo Cuenca El Nacional Emelec Aquí tienes que El Nacional tiene que meterle De a 5 Como les gusta Claro Aucas técnico Independiente Libertad Barcelona de Liga Domingo 6 de la tarde A ese Está complicado el tiempo Guaya Gualaseo Cumbaya ¿Quién verá este partido? Gualaseo Cumbaya ¿Quién verá este partido? 14 por un lado Y 10 por el otro lado Claro Y la próxima semana Bueno ya les digo La próxima semana Pero esta semana Modo Selección ecuatoriana De fútbol Deposiciones Vamos con las deposiciones Tabla de deposición Musurruna 11 puntos Delfín 11 Segundo Tercero para Liga 8 puntos Menos un partido Si hoy gana Que está difícil Liga Se pone De punte De puntero Cuenca Cuarto 5 Técnico 6 Barcelona Con 7 puntos Católica 7 puntos 8 Para el Nacional 5 puntos Orense 5 10 Para el Guayaquil City 11 Aucas 12 Independiente 13 Melec 14 Cumbaya Libertad 15 Gualaseo 16 Del puesto 13 Al 16 Le separan Un Punto Es decir Si se acaba hoy El campeonato Melec Se va a la B Claro Chao Emelec Hasta siempre Bondillo Y que regrese Cuáquer Voy a tomarme una La tacita de Cuáquer Ahorita Bueno Señoras y señores Parte Cuchi Cuchi Parte Finalín Final Nos vamos Nos vamos Nos vamos Se va la pelota Que será Ojalá que ya Mañana regresemos Muy bien Bueno Vuelvo y reitero Les quiero agradecer Muchísimo Muchísimo Por Por todo Vuelvo y repito Me dice que confirme La noticia Desde el próximo día Lunes Desde el próximo día Lunes Estaremos También No vamos a salir Vamos a estar También a través De FB Radio 105.7 Desde las 7 Y 30 De la noche Después de Parece Broma Arrancamos nuestra Programación En FB Radio 105.7 Desde el próximo día Lunes En la noche Vamos a estar Y vamos a también Estar acá En el coctel de fuego Así que muchísimas gracias A todo ese personal Gracias a Fernando Por confiar En este Su servidor Vamos a estar ahí Gracias Señoras y señores Nos vamos Nos vamos La próxima semana Digo Qué barbaridad Desde hoy Desde la próxima semana Ponte pila Ponte pila Ponte pila La próxima semana Nos vamos Señoras y señores Ponte Sé bonito Feliz inicio De semana Feliz inicio De clases Para algunos muchachos Que ya ingresaron También el día de hoy A clases Así que Felicitaciones Vayan a estudiar Pónganse en estudiar No vamos Gracias a la mejor comida mexicana La embajada del Ministerio El Sabor Ármalo Tú mismo Y Cadas bandejas Aquí Las sopas Tratos Poches De salas Con Orale República del Salvador Y sueste Almagro Y Wimper En el Valle de los Chillos Entre Ríos Plaza Desde las 11 de la mañana Hasta las 21 horas Inspirados en México Hechos en el Ecuador Tag and Roll Delicioso Gracias a mi agüita San Felipe Desde 1928 100% ecuatoriana Una marca diferente Que impulsa el desarrollo De proyectos sostenibles La equidad de género Y sobre todo Es Sabrosa 099 No es de este 0987 019185 Pidan las gafas Que están espectaculares Para pedidos a domicilio Agua San Felipe Gracias a José Capitán Cangrejo La frescura La frescura y sabor Habrá por nosotros Los mejores Cangrejos El día martes De martes a domingo José Capitán Cangrejo Ojalá que ya las próximas En dos semanas Se acabe la veda Para tener nuevamente Los cangrejitos Y martillar Gracias José Capitán Cangrejo En la luz Cumbaya La floresta Guanguilta Guay San Rafael De martes a domingo Señoras y señores Pase bonito Pase bonito No me extrañan Se les quiere De a gratis Chao Ecuador Si ahora estoy cantando Y me afino A mi me da igual A esta altura Todo me da igual A esta altura Todo me da igual Parará Parará Yo vivo en mi mundo Y no te tengo que gustar Camino por las calles Y disfrutando la vida Algunos no te quieren Porque digo la verdad Soy loco, inofensivo Irreverente Nada más Con un hotel de fuego En este día Nos vamos a brindar Yo sueño en todos lados Donde dije Que porque estoy en la car Con un hotel de fuego Y este día Nos vamos a brindar Que sueño en todos lados No te piques Porque estoy en la car A la car